Me sorprendió la medianoche Sentados en mi falcón Mirando hacia la ciudad Y yo pensaba que solo éramos amigos Algo extraño me pasa contigo Si te confieso que tú me gustas Quizás se apague la química No quisiera perder tu amistad Si te confieso que tú me gustas Quizás se apague la química No quisiera perder tu amistad Si entiendes los mensajes y no me dices nada Olvídalo y sigamos como si nada Pero si piensas vuelvo tú sientes Cuéntenos tú raro cuando estamos de frente No te pongas tenso y dímelo Baby dímelo Tú me gustas, tú me encantas Si te han parado de pensarte Que cuando voy a saludarte En la boca es donde yo quisiera besarte Si te confieso que tú me gustas Quizás se apague la química No quisiera perder tu amistad Si te confieso que tú me gustas Si te confieso que tú me gustas Quizás se apague la química No quisiera perder tu amistad Tú me gustas, tú me encantas Si te confieso que tú me gustas Ya no paro de pensarte Y cuando voy a saludarte En la boca es donde yo quisiera besarte Yo quisiera saber Si lo mismo por mí tú sientes tan bien La curiosidad me mata Te quiero tener Aquí conmigo Ven mientras te No se ama nunca más, amigo Tú me gustas Quizás se apague la química No quisiera perder tu amistad Si te confieso que tú me gustas Quizás se apague la química No quisiera perder tu amistad Si te confieso que tú me gustas Quizás se apague la química No quisiera perder tu amistad Si te confieso que tú me gustas O-o-o-oood be on the drums ¡Gracias!